El 25 de abril Recordamos la revolución de los claveles de los compañeros y compañeras portugueses y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a otro Jardines a otro metiéndonos en Jardines de nuevo a poner sobre la mesa debates y bueno, situaciones, luchas, conquistas y caminos que nos quedan mucho por avanzar Hoy contamos con Berta Fernández y con José Alcázar Berta es una compañera de Traxa que nos va a situar todo el contexto y toda la lucha que están llevando a cabo desde hace tiempo contra la precariedad en Traxa, en esa empresa y además con un enfoque también con la situación de las mujeres en la empresa y José Alcázar, también compañero de Airbus bueno, conocido que nos contará también y nos enmarcará las dificultades de la lucha sindical y la represión tan brutal que han vivido pero como nos decía hace un momento recordando también si luchas puedes perder o ganar pero si no luchas ya estás perdido desde el principio entonces bueno, muchísimas gracias a ellos dos los dos vienen de comisiones obreras queremos agradecer, bueno, desde luego todo el compromiso y la labor sindical que se está haciendo la necesidad de continuar en esa lucha y desde aquí, desde Izquierda Unida bueno, pues desde luego intentamos en la medida de nuestras posibilidades también en la labor institucional en todas las instituciones en las que estamos tratar de luchar por el empleo digno por condiciones dignas de empleo y desde luego a nivel estatal una de las prioridades que debería marcar todo el trabajo institucional sería la derogación de todas las reformas laborales bueno, que han venido recortando y aniquilando todos los derechos laborales que con tanto esfuerzo y tantísimo sacrificio se fueron consiguiendo y en unos pocos años se han quedado reducidas casi a cenizas es fundamental esa labor pero desde luego es fundamental la labor en las empresas la labor organizada, la labor sindical yo he hecho este mínimo a presentación pero estamos un poquito a la espera viene José Sarrión que es la persona que va a moderar esta mesa está saliendo, ahora mismo me acaba de decir que acaba de salir de las cortes de una comisión y le traen en coche espero que no le ponga ninguna multa por exceso de velocidad pero en cuanto llegue se sentará aquí en la mesa para moderar vamos a empezar con José unos 20-25 minutos luego Berta otros 20-25 minutos y luego hacemos un tiempo para el debate vale, pues muchas gracias sí, buenas tardes la verdad es que me encanta venir a un acto como este para tratar de transmitir cuál ha sido nuestra experiencia y supuesto compartir con vosotros un rato más allá de lo que yo pueda contar si puedes preguntar o cosas que a veces se hacen más enriquecedor que yo me cuente aquí una historia que bueno, aunque es bonita pero bueno, preferiría un poco acortarlo si es posible en el tiempo y estar supeditado a todas las preguntas que creéis conveniente hacer quiero dar las gracias a Izquierda Unida por este acto yo creo que no es que sobre sino al contrario habrá que hacer muchísimos más actos como este en toda la geografía española para tratar de realmente recuperar algo que lamentablemente hemos perdido y que yo creo que estamos a tiempo de poder conquistar los derechos perdidos y por supuesto algo tan importante como es la libertad y la democracia en este país yo creo que ha estado en juego bajo mi opinión pero ha habido una posición firme por parte del conjunto de la ciudadanía que se ha plantado y ha dicho basta ya lo que pasa es que para que eso sea así no vale ganar una batalla que hemos ganado pero no hemos ganado la guerra y yo creo que utilizando ese signo no bélico sino de ganar estamos en disposición bajo mi opinión de ganar algo importantísimo porque de nada valdría lo que ha ocurrido con nosotros la movilización tan fantástica que se ha originado en torno a nuestro caso si ahora esto se quedase de que como los ocho de bus han ganado no van a entrar en la cárcel ya se acaba y se acabó el movimiento obrero otra vez en este país yo me niego a que eso sea así yo estoy jubilado ya pero mi compromiso es al cien por cien con la ciudadanía con los trabajadores y con comisiones obreras para trasladar que esta situación que hemos peleado nosotros estamos en una posición como decía al principio para poder derogar las leyes para que en este país vuelva y se recupere la democracia y la libertad algo esencial por la que muchísima gente ha muerto por la que muchísima gente ha dado la cara durante muchísimos años y que parece mentira que en el año 2016 como dicen algunos colonistas algunas personas que se tengan que gritar y salir a través de la calle para decir la inicia y libertad algo que parecía impensable pero es una realidad entonces eso hay que cambiarlo yo me siento orgulloso de eso y por eso aunque estoy jubilado ya del sindicalismo no se jubila uno y voy a tratar de incidir en la medida de lo posible dentro de los cauces reglamentarios obviamente a tratar de transformar las cosas en este país y que podamos en un primer momento recuperar la libertad y la democracia y luego después recuperar todos los derechos económicos sociales que se han perdido en este país lo que nos ha ocurrido a nosotros lo puede ocurrir a cualquier trabajador yo creo que una experiencia es importante trasladarlo porque una empresa tan emblemática como hoy es Aibus que procedemos de las antiguas construcciones aeronáuticas una empresa que peleó por la dictadura o sea, perdón peleó contra la dictadura perdón por la frase y donde han salido grandes dirigentes sindicales y políticos y de ahí hemos aprendido algunos de nosotros a que las cosas no se heredan sino se consiguen peleando y eso es una máxima que sigue vigente todavía si no peleamos las cosas no las vamos a conseguir a veces no podemos conseguir todo lo que nosotros demandamos pero por supuesto si no peleamos no podemos conseguir nada entonces ¿por qué han sido tan duros con un proceso como el nuestro? un proceso que no se nos tiene que olvidar ocurrió el 29 de septiembre del año 2010 y fue la huelga contra la primera reforma que planteó el gobierno de José Luis Rodríguez de Apatero contra el gobierno socialista o sea algo que yo quiero destacar como hecho importantísimo también quiero subrayar que la actitud que hoy tiene por lo menos las personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar del partido socialista empezando por Pedro Sánchez pues soy una actitud totalmente diferente de la que manifestaron los políticos en aquel momento algo que ocurrió y por qué ocurrió una empresa tan emblemática como hoy es Ailwood lógicamente había que hacer la huelga una huelga donde hubo una apuesta durísima por parte del gobierno de José Luis Rodríguez de Apatero con Alfredo Pedro Rubarcaba a la cabeza para que la huelga no saliera fue una situación dura por eso la confederación tanto de Comisiones Obreras como UGT creyeron conveniente convocar la huelga general en nuestra empresa en julio del año 2010 lógicamente si se va a convocar una huelga por parte de ambas confederaciones a un centro de trabajo es para hacer la huelga si no no se va a convocar allí y de eso viene a consecuencia como a las 7 de la mañana había dos dotaciones de antidisturbio en la puerta trasera de una empresa que es una empresa neumática pero una empresa que se ha caracterizado por un referente sindical y una fuerza de implantación sindical afortunadamente para nosotros durante muchísimos años donde no hemos hecho una sola hora de huelga desde el año 98 solo la huelga general media que se hizo media jornada en el año 2002 no se había hecho ninguna hora de huelga con una plantilla totalmente nueva con una plantilla muy joven muy cualificada nosotros tenemos una plantilla que tuvimos que aceptar para tener muchísimo más trabajo mucho más trabajo de calidad mucha más tecnología y donde antes era una empresa directamente donde de mano de taller que era en torno al 80% pues ahora el 70% es personal cualificado con lo cual es mucho más difícil que se entienda que es otro déficit que tenemos que hay que tratar de recuperar y es que hay que ir a la universidad a explicarle que también son trabajadores igual que nosotros y que el mundo laboral no solamente para que tiene monos sino un mundo laboral es todo el mundo al margen de la categoría profesional que uno tenga entonces obviamente la huelga había que hacerla no había que convocarla convocaba se convoca cartel pero luego hay que hacerla entonces ¿por qué había antidisturbios a las 7 de la mañana en una puerta donde la conflictividad no existía? donde sí hemos hecho cientos y cientos de asambleas para tratar de explicar al conjunto de los trabajadores un proceso complejo difícil pero bonito del cual yo me siento orgulloso de haber liderado ese tema y es introducir una empresa que estaba en declive en los años 90 la antigua construcción de aeronáutica en un proceso europeo como es el proceso hoy Airbus ha pasado por proceso de integración primero EADS luego se ha ido transformando hasta que hoy es la empresa Airbus y donde teníamos 6.000 trabajadores en el año 99 hoy somos 14.000 trabajadores en el entorno de la empresa y 47.000 trabajadores que trabajan en España para el sector aeropatial yo creo que ahí los sindicatos nos sentimos orgullosos de haber liderado ese proceso difícil, complejo pero que hoy hay una situación donde no hay precariedad donde hay empleo de calidad donde sigue entrando personal y donde la crisis no ha afectado pero sin embargo bueno pues podemos tener un déficit de que la gente piense de que todo es gratis y que no pasa absolutamente nada por eso la huelga hubo que forzar obviamente la huelga no vas tú y te pones en la puerta para que la gente entre pero ocurrió algo que provocó una situación de dificultad yo ya tengo 65 años cumplido el año pasado y he estado en todos los conflictos que han surgido desde que tenía uso de razón los buenos los malos con tapado y sin tapar y nunca había visto una cosa como la que ocurrió allí por la mañana de hecho hubo 7 disparos de alma reglamentaria por una actitud equivocada por parte de la policía antidisturbios policía que se da porque tienen que ser profesionales y tuvieron una actitud un poco difícil pero no tuvieron suerte de coger los casquillos y nosotros tuvimos la habilidad de coger los casquillos que motivó que a las 12 de la mañana cuando Fernando Lescano dio la rueda de prensa de cómo había ido la huelga utilizó la frase así no reprime el gobierno de José Luis Rodríguez de Patero para que no vayamos a la huelga que puso los 7 casquillos encima de la mesa eso originó una situación de un efecto mediático duro en el conjunto del país como en el año 2010 podía haber disparos en una empresa emblemática como era Airbus que habría ocurrido para que hubiera disparos eso originó dos problemas uno había dureza para para reprimir o otra una parte de la sociedad algo habrán hecho o sea se daban las dos versiones que era difícil de tratar de contrarrestar eso motivó una instrucción algo confusa y dura porque a raíz de ahí hubo una denuncia por parte de la policía la denuncia no se puso por parte de la policía ese día se puso al día siguiente producto de la de la información que se dio en la rueda de prensa denunciando la actitud del gobierno la actitud de Rubarcaba como responsable máximo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en aquel momento y donde Rubarcaba pidió a ambas confederaciones de que no pusiéramos ninguna denuncia porque lo iba a tratar de solventar en Rubarcaba ya no es tan política nosotros hemos estado a punto de entrar en la cárcel porque es un proceso que ha ido largo y el tema está así eso nos ocurre en el año 2010 sin embargo la dureza por parte de parte popular viene parte de 2012 2013 cuando la situación se pone muchísimo más dura y a nosotros nos tienen ahí el conflicto en una situación esperando a ver qué ocurre y lo sacan pues a finales de 2013 a 2014 cuando la cosa es más dura porque hay una instrucción que es larga y están esperando a ver qué ocurre para realmente penalizar ¿qué pretendían? una empresa emblemática una empresa con grandes dirigentes sindicales una empresa que negocia una empresa que no tiene conflictivo estaba mandando un mensaje a la sociedad si voy a por esto y lo meto en la cárcel el que se mueve en este país pues que no se mueve nadie o sea si pueden con nosotros pueden con cualquiera y no somos mejores que los demás somos los mismos trabajadores pero por eso había que dar un paso firme para tratar de no ceder ¿no? hacen algo vergonzante en cuanto a la instrucción ¿no? a mí van a mi casa a detenerme para que perdón a informarme que tengo que presentarme en el juzgado por una audiencia por parte de la policía porque no hubo ninguna detención el día 29 de septiembre de 2010 algo curioso ¿no? la instrucción que hace el juez es a mí me penaliza por ser el máximo responsable del sindicato yo era el máximo responsable de comisiones obreras en el sector aeroespacial en aquel momento y presidente del comité interempresa a nivel nacional de la empresa Ibus me acompañan dos compañeros a los juzgados y también son imputados por el merecho de acompañarme luego el juez pide a la dirección de la empresa que le dé los nombres de las personas que asistieron al botiquín a curarse de las heridas sufridas por parte de la policía todos son imputados por el merecho de haber recibido heridas es una acusación un poco peculiar en el año 2012 dos años después nos hacen una rueda de reconocimiento algo como si estuviéramos en un país dictatorial algo que llevan a diez presos comunes por cada uno de los catorce compañeros que estaban en un primer momento imputados al final quedamos ocho y blancos y botellas todos los que pretendemos a las elecciones sindicales que somos públicos en los carteles pues pasamos a ser acusados ya de imputados algo realmente lamentable eso se nos informa el día 7 de febrero del año 2014 cuando ya había bastantes personas pendientes de juicio o con juicio y con condena firme entonces cuando aparece y se retoma la situación cuando se hacen ambas confederaciones dicen que esto no puede seguir así y se hace se indagan se hace un acto recordáis el día 1 de julio en la plaza de Callao de Madrid que es el acto por el huérgano delito y por la democracia y por la libertad y el día 9 de julio en todas las capitales de provincias se hace un acto como que esto no puede ocurrir ahí aparecen los 300 en torno a los 300 sindicalistas que ya están en un proceso tanto uno ya procesado y otros pendientes de juicio y lo que se negocia por parte de de comisiones sobre las sujetas con el gobierno es que esto hay que paralizarlo y se pide el indulto de todos aquellos compañeros que ya tienen sentencia en firme y es verdad que eso el gobierno de Rajoy en aquel momento se negoció con Alberto Rui Gallardón que era el ministro de justicia se compromete a dar los indultos solamente hay un compañero de Granada en recordar que entró en la cárcel una semana y luego se salió y todos los demás están pendientes del indulto todavía hubo una intentona por parte de Gallarón en aquel momento de tratar de mejorar o eliminar el 315.3 algo que viene de la dictadura algo que puso en el código penal Felipe González en concreto José Luis Colcuera que últimamente parece que no es un partido de yo que sé no lo quiero calificar no la famosa patada en la puerta fue cuando lo puso el artículo 315.3 y bueno y lo que hace es que hay una pequeña modificación el día 1 de julio quita un año máximo de prisión y le da la potestad al juez para que cuando te julgue en vez de pasar directamente a prisión te puede poner una multa que yo no sé cuál es peor directamente a la cárcel que te va a dar una multa que no puede pagar y las consecuencias son lamentables pero no solamente hace eso el gobierno popular sino que entra en vigor la ley de seguridad ciudadana la bien llamada ley mordazo entonces las cosas se complican a raíz de la cosa nosotros tenemos por ser una empresa importante por ser una empresa donde hay una fuerte implantación sindical donde realmente nosotros hacemos una presión fuerte ambas confederaciones y la organización se pone en marcha hay intentonas por parte del gobierno en aquel momento en el año 2014 de que llegásemos a un acuerdo para no entrar en prisión eso nos pasan vamos a juicio el día 14 perdón el día el día 10 de diciembre del año 2014 y donde hay un ofrecimiento por parte del juez para que no se celebre juicio y nos ofrecen dos años de prisión y nosotros dijimos que no querían quitarse del medio el hecho emblemático de Airbus una empresa que tenía el apoyo cada vez más de la sociedad cada vez más de todas las instituciones y el gobierno quería quitarse este caso de medio para que todo siguiera igual afortunadamente yo siempre lo digo y felicito no la posición que pueda tener yo personalmente porque yo la puedo tener clara por donde vengo bueno y estar confiado de que no me ha importado entrar en la cárcel no quiero entrar en la cárcel pero no me ha importado entrar en la cárcel para defender el derecho o huelga y el derecho que tienen todos los trabajadores pero creo que es importantísimo destacar que sus compañeros mantengan esa actitud es algo elogiable y algo que hay que poner en un primer nivel entonces decimos que no nos vuelven a citar el día 11 de febrero el mismo juez nos hace otro ofrecimiento también decimos que no y nos cita una tercera vez el día 1 de julio que es cuando entra la reforma del código penal y la ley segura ciudadana y ahí nos ofrecen un año de prisión y hay un compromiso por parte del gobierno no escrito porque esas cosas no se pueden escribir obviamente de que no entramos en prisión y también decimos que no entonces yo creo que ahí tenemos una actitud honrosa que nos honra no a nosotros sino a lo que representamos y a partir de ahí se pone una maquinaria en marcha que yo la verdad es que me siento orgulloso de haber participado en este equipo de personas para tratar de conseguirle este tema porque hemos conseguido conectar con el conjunto de la sociedad es algo maravilloso algo que yo digo que por eso decía al principio y mantengo este conflicto este conflicto lo vamos a ganar no el nuestro sino el cambiar las leyes hay hechos que no tienen marcha atrás indignamente la actitud que hayan podido tener las confederaciones las personas a veces bueno pues todo el mundo nos hemos dejado llevar a veces no hacemos las cosas correctas pero hay un momento que tiene que decir basta ya y yo creo que el día 19 de enero del año 2016 se celebró un acto en en el auditorio marcelino de camacho convocado por normas confederaciones que eso hay un ante y un después en este país o sea después del 19 aquí no va a consentir ninguna confederación por lo menos la que yo represento comisiones obreras de que esto se quede así y si antes podía haber tenido una actitud pasiva educativa ya no se tiene eso doy fe de ello y eso eso es algo importante dar un paso al frente lo que allí ocurrió donde el mundo de la cultura el mundo profesional de la judicatura fiscales y todo el mundo dijera basta ya donde estaban presentes todos los partidos políticos menos el partido popular eso es algo insólito jamás impensable de que podía ocurrir en el año 2016 y cuando yo en nombre de todos los trabajadores le pedí a todos los partidos que allá estaban que formasen gobierno primero lamentablemente no valió por lo menos hasta la fecha de ahora lo que yo pedí pero si le pedí algo y se lo he pedido varias veces pero ahí se lo pedí la primera vez primero que formaran gobierno que acabaran con la precariedad que hay en este país que derogaran el 315.3 que eliminasen la ley de seguridad ciudadana que cambiaran las dos reformas laborales que han traído la precariedad y la humillación en este país y algo que yo creo que lo vamos a conseguir no está hecho pero ahora me requeriré por los datos que tengo pero hay algo que ha ocurrido que es importante en el pleno juicio que es una cosa más que yo he pedido más lo que yo personalmente he vivido en el juicio es algo lamentable en este país no nos podemos permitir que una parte de los poderes del Estado esté en el servicio de unos pocos eso no se puede permitir o sea no se puede permitir que la policía mienta tan vilmente con tal de justificar su mala situación y sea capaz de llevar a familias decentes a la cárcel para tratar de salvar una mala situación que el responsable de una unidad antidisturbio que se le requiere una capacidad diga que se había fulminado el día de la huelga por su mala utilización eso es algo lamentable que lo digan sede judicial es algo lamentable que el personaje que pegó los disparos al aire diga que mentían para tratar de justificarse a ellos eso no se puede permitir en este país que una forense emita partes falsas de lesiones de la policía para tratar de justificar su situación eso no se puede permitir en este país por eso yo personalmente le he pedido a todos los partidos que hay que democratizar este país que los poderes públicos tengan servicio de toda la ciudadanía y todos los trabajadores no servicio de unos pocos y eso no se puede permitir y eso hay que hacerlo con manera algo importante también que ha ocurrido en este país en el año 2016 por supuesto me quedo con una frase que decía Miguel Río que intervino en el acto del día 19 de enero no me ha sido que macho que no iba a ir a la cárcel de la cantar no el roce de la cárcel pero si tenía que iría aunque parecería mentira que en este país pudiera ocurrir eso pero también hizo una frase como la que he dicho anteriormente que parece mentira que tuvimos que gritar en las calles anicia y libertad en el año 2016 es algo que te que te llena entonces eso es importante pero hay algo también que destaco como un hecho que pasará a la historia y es la manifestación que se hizo el día 9 de febrero cuando se inició el juicio desde la puerta de la empresa a los juzgados donde todos los partidos políticos pensaban en el Partido Popular todas las asociaciones todos los sindicatos y todo el mundo juntos al juzgado eso no había ocurrido en democracia incluso había miedo si hacerle esta convocatoria podía interpretarse de que había un ajuste o un desconfianza de la justicia y es verdad y se hizo es verdad que no ocurrió nada pero eso es un hecho donde todos los máximos responsables políticos si no estuvieran a la cabeza con su Twitter diciendo ahí estamos eso no había ocurrido nunca yo no lo he visto entonces para mi eso es algo grandioso que te da confianza y fuerza para seguir peleando el día 11 de febrero hubo una manifestación en Madrid la primera vez en la historia de democracia que todos los sindicatos y organizaciones sindicales convocaron por la libertad y la amnistía de los trabajadores algo de palabras que parece que están sacadas de los libros y es una realidad que estamos viviendo hoy entonces por eso la solución nuestra es un hecho sin precedentes pero es un hecho que un juez no se ha querido meter en la cárcel y una misma persona no se ha sacado o sea que es una persona y eso no puede ser porque esa persona que no se ha sacado podía habernos metido entonces sería igual o algo que bajo mi opinión es un hecho político que lo que ha ocurrido que es han querido apartarse de este tema un tema que es emblemático un tema que ha cogido una fuerza que es impresionante porque doy otro dato tuve la oportunidad de estar el día 13 de enero en Bruselas invitado por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y la verdad que me quedé sorprendido y maravillado como toda Europa estaba pendiente de nuestro juicio porque si nosotros ganábamos ganaba Europa si nosotros perdíamos perdido Europa o sea la situación de la reacción laboral en Europa es preocupante y este juicio ha dado ala y ha rearmado a toda la izquierda para que las cosas cambien no solamente en nuestro país sino también en Europa por eso ya se han tomado iniciativas que son importantísimas ha habido dos reuniones se han hecho dos preposiciones de decreto de proyecto de no de ley que es verdad que no lo mismo que un proyecto de ley pero se ha votado por todos los partidos menos el Partido Popular el día 30 de marzo todos los partidos menos el Partido Popular todos han votado a favor de derogar el 315.3 algo impensable todos los partidos menos el Partido Popular el día 5 de abril han votado derogar la ley de seguridad ciudadana algo impensable en otro momento entonces es verdad que son propuestas que tiene que haber un nuevo gobierno por eso nuestra campaña en las próximas elecciones y lamentablemente vamos otra vez a elecciones y ojalá me equivocase y lo que estoy diciendo dentro de dos días no fuera no fuera así tiene que ser que algo que hay un compromiso de los partidos que han que han podido formar gobierno y van a concurrir las elecciones ese compromiso tiene que ser firme o sea no puede quedarse en una declaración sino tiene que ser una realidad que esté en este país algo que podemos discutir algo que podría no estar de acuerdo en el tema económico puede haber muchas opiniones como se recupera la comida pero algo que no cuesta dinero como es la libertad y la democracia no puede estar en cuestión en este país por eso compañeros nuestro paso tiene que ser firme lo que hemos conseguido nosotros no valdría para nada si no conseguimos esta serie de circunstancias y no valdría para nada pelear solamente porque ningún compañero de los 300 que están implicados entrase en prisión hay que cambiar la ley porque si no volvería a ocurrir otra vez lo mismo en cualquier momento por eso estamos en una predisposición muy favorable y nuestro caso tiene que concluir con éxito cuando dergomo la ley y yo creo que lo paso aquí así que adelante y la lucha siempre vale viva la lucha de la clase obrera me vais a permitir que antes de presentar a Berta como veis me he incorporado ahora no por decisión propia evidentemente sino porque estaba en una comisión de presidencia en la que había cuatro proposiciones no de ley y mi ausencia de la misma podía catapultar que se perdiera por lo tanto me he visto en la obligación de esperar a que terminara la comisión pero cuando los compañeros de Izquierda Unida Valladolid me plantearon que viniera a presentar o a estar presente en la mesa en este acto por supuesto que dije inmediatamente que sí no solo porque a mí me hace siempre muchísima ilusión estar en cualquier acto del movimiento obrero que ahora explicaré que para mí tiene que ser la centralidad de cualquier expresión política de la izquierda sino que además porque me parecía importante que los cargos públicos también de Izquierda Unida Castilla y León estemos apoyando este acto y que estemos apoyando cualquier expresión del movimiento obrero voy a hacer una cosa muy muy breve pero sí que me gustaría decir una cosa importante porque cuando algunos reclamamos la centralidad del movimiento obrero desde la izquierda yo quiero explicar que no es una mera cuestión de romanticismo que no es una mera cuestión de que algunos tengamos una ideología que nos lleva a pensar que es así mirar cuando nosotros caracterizamos la crisis de régimen que estamos viviendo es muy importante saber de qué estamos hablando hablamos de una crisis de un régimen de acumulación y en este régimen de acumulación lo podemos caracterizar con dos grandes elementos por un lado la inserción periférica que tuvo España a lo largo de los 80 y 90 en el marco de la Unión Europea inserción periférica que lleva a que se produzca una agresión contra nuestra industria y a nuestra conversión en un país de servicios y en segundo lugar el ajuste salarial que viene determinado por la flexibilidad del mercado laboral por la flexibilización y por tanto la precarización de la clase trabajadora y la conversión en el nuevo sujeto trabajador que encontramos en el siglo XXI en el que la precariedad pasa de ser un hecho coyuntural de la vida de una persona con una llave de paso digamos a ser un hecho ya estructural en la vida de la clase trabajadora ante toda su vida y por eso por este motivo nosotros estamos convencidos desde Izquierda Unidad que el movimiento obrero tiene que ser la centralidad de cualquier proceso de cambio y por eso creemos que precisamente una de las funciones que tiene que tener la izquierda política es el garantizar esta centralidad del movimiento obrero si ustedes miran la agenda política la agenda mediática si uno enciende la televisión encuentra que ahora se puede hablar mucho del cambio y que se puede hablar mucho acerca de la corrupción se pueden hablar de recortes se pueden hablar de problemas sociales pero lo que nunca verán en la televisión es al movimiento obrero expresándose lo que nunca verán es un trabajador explicando sus reivindicaciones laborales y lo que no vamos a ver es que el sistema permita que el movimiento obrero coja voz y coja fuerza yo recuerdo mi primera huelga general no fue la épica huelga de 85 ni fueron las huelgas de los 90 porque por edad sencillamente no pude sino que mi primera huelga fue la de 2002 digo mi primera huelga general parciales tuve otras y yo recuerdo un sindicalista de la Cegir concretamente la FIOM que nos decía y esto a mí me sorprendió que lo dijera un italiano que tiene una buena historia de lucha nos decía que le sorprendía el nivel de agresividad que tenían los antidisturbios en el estado español cuando había huelgas generales igual que le admiraba la resistencia de los piquetes yo creo que aquella este grado de conflictividad social y esta forma de entender la lucha obrera en nuestro país tiene mucho que ver también con nuestra historia y yo creo que tiene mucho que ver primero porque cuando estalla la crisis económica el gran esfuerzo de la derecha española es decir de los grandes centros de la oligarquía de nuestro país se va a dirigir esencialmente a garantizar la tasa de ganancia a través de varias herramientas y la principal de ella es la reforma laboral es decir de contención salarial igual que lo son muchas otras herramientas que hemos ido viendo a lo largo de la crisis económica el techo de gasto es una de ellas por ejemplo como en las comunidades autónomas se ven obligadas a marcar un grado de inversión que está siempre condenado a estar por debajo del crecimiento real del producto interior bruto es decir siempre el sector público está condenado a gastar menos de lo que crece la economía lo que significa en la práctica una pérdida salarial vía privatización igual que todos los procesos de esterralización están dirigidos a salvar la tasa de ganancia del sector privado en nuestro país en Castellón tenemos varios ejemplos el hospital de Burgos es uno de ellos una inmensa cantidad de inversión que se va a las antiguas empresas del sector de la construcción que se llevan dinero público para construir y gestionar la externalización de uno de los centros más importantes de la sanidad de nuestra comunidad pero también lo vemos en los conflictos laborales ahora estamos reivindicando estamos apoyando con todas nuestras fuerzas la lucha de los trabajadores de Lauqui y de Dulciora hemos presentado una proposición no de ley en las cortes de Castilla y León y la semana pasada también presentamos una en el Congreso de los Diputados a través de nuestros diputados Sol Sánchez y Alberto Garzón pero también vamos a llevarlo a Europa pero también vamos a seguir peleando pero vamos a estar en la calle pero vamos a estar respaldados y igual que la semana pasada teníamos a compañeras y compañeros de Dulciora y de Lauqui pues hoy es un orgullo contar con compañeros de los ocho de Airbus y con la compañera Berta de Traxa que yo creo que son dos ejemplos de lucha porque igual que decíamos que uno de los objetivos del capital durante los años de crisis ha sido asegurar su tasa de ganancia una de las herramientas del Estado ha sido asegurar la represión contra el movimiento obrero yo creo que lo que podemos leer en el proceso de Airbus es efectivamente como decía el compañero que fuisteis un ejemplo pero habéis sido un ejemplo positivo en la práctica de resistencia pero lo que quería el capital es que fuerais un ejemplo de represión porque efectivamente si vosotros caíais caíamos todos los demás porque si cae una empresa con un alto grado de sindicalización de combatividad y de organización las demás es muy sencillo que vayan cayendo y por eso esa cuestión para nosotros es fundamental yo creo que no por casualidad desaparece de la agenda mediática el movimiento obrero no por casualidad está lo que algunos hemos denominado los olvidados del cambio porque se habla mucho del cambio pero se olvida que no hay cambio sin la clase trabajadora porque es la que realmente disputa finalmente la tasa de ganancia al sector privado dentro del centro de trabajo hay muchos que creemos que hay que llevar la indignación al centro de trabajo que no se puede quedar en las puertas y eso es precisamente el movimiento obrero y por eso los ejemplos de aquellos que han luchado nos parece que son los fundamentales aquí en Castilla y Irón hay otro ejemplo muy importante que es el ejemplo de ITV de ITV una concesión de la Junta de Castilla y León una empresa privada la cual gestiona un servicio público con una contrata a más de 20 años y los compañeros de ITV mayoritariamente de comisiones obreras tomaron la decisión de encerrarse este verano en un centro público de la Junta de Castilla y León por cierto investigado por corrupción su construcción dicho sea de paso y se encierran en un centro público el día que sale a la luz la ley Mordaza el día que sale publicada y que entra en vigor la ley Mordaza eso es valentía eso es honor y eso es jugársela porque estos compañeros serían héroes anónimos no serán aquellos dirigentes de los que hablarán los periódicos no serán grandes intelectuales ni se figurarán ni serán grandes profesores de grandes universidades sino que serán los héroes anónimos que construyen la historia y que se juegan sencillamente su puesto de trabajo y se juegan el que su niño pueda tener una calidad de vida y ahí estuvieron jugándosela y se la jugaron y ganaron porque hicieron un encierro que fue muy duro aquí hay varios compañeros que hicieron un seguimiento aquello y sabéis como yo que fue enormemente duro pero finalmente estos compañeros vencieron y consiguieron echar para atrás aquel convenio que pretendía que asumieran los costes de la subida de las tarifas de las ITV y que finalmente consiguieron suavizar en buena medida y Traxa es otro ejemplo de lucha muy importante a mi Traxa sabéis también ya nos conocemos y hemos estado ya varias veces peleando y Berta además es una persona que a mi personalmente me genera muchísima admiración porque yo sé que habéis sido los trabajadores y las trabajadoras que el día 25 de diciembre cuando os enterasteis de que iba a producirse el despido masivo estuvierais o no despedidos decidisteis iniciar un encierro en solidaridad con los compañeros y con las compañeras despedidos y despedidas y esa es la esencia en el fondo del movimiento obrero aquel que lucha no solo por sus problemas sino que entiende que los problemas de su clase son los que le afectan a él también personalmente y que por eso tenemos que luchar todos colectivamente yo creo que es muy importante tener este recuerdo esta cuestión de que la izquierda es esencialmente movimiento obrero creo que es importante que aquellos que se llaman alcaldes o dirigentes del cambio recuerden esta cuestión y cuando un alcalde o una alcaldesa autodenominado del cambio tiene una huelga de trabajadores en su ciudad es muy importante que recuerde que toda transformación social se debe al movimiento obrero y no ver como hemos presenciado personas que lo olvidan y tener en todo en todo momento la claridad de que todo proceso de transformación social pasa por disputar la acumulación de capital del sector privado y eso se hace a través de la lucha sindical y se hace a través de la lucha obrera y eso también se hace desde fuera luchando y apoyando a quienes luchan contra la represión yo quería decir solamente esto porque es una idea para nosotros muy importante y paso a darle la palabra a Berta Fernández que aunque ya la he medio presentado es una trabajadora luchadora de traza con la que ya hemos tenido alguna relación y algún contacto que están luchando una batalla fundamental igual que los compañeros de Airbus no luchaban solo por sus derechos sino que estaban luchando por el derecho de huelga de la totalidad de la clase trabajadora Berta y sus compañeros y compañeras como nos explicarán están luchando no solamente por sus derechos laborales sino que están luchando también por la viabilidad y por el futuro de una empresa que es fundamental para el país porque es una empresa pública que es propiedad de todos nosotros pero es que además es especialmente importante una comunidad con tantísima zona rural y tanta despoblación como es Castilla y León en la cual garantizar puestos de trabajo de calidad puede suponer una de las vías de futuro esenciales para comunidades tan extensas y tan despobladas y con tanto agro y tanta masa forestal como es la nuestra por lo tanto sin más dilación le doy la palabra a Berta Fernández y les pido disculpas por mi imperdonable retraso A ver, buenas tardes a todos y a todas lo primero perdonar traía una presentación que yo me voy a poner aquí más que nada por calcular los tiempos porque si no empiezo a hablar y no paro es una presentación de lo que han sido dos años y medio de lucha del grupo Traxa para que se viera que llevamos mucho tiempo luchando pero que hemos sido la parte tapada de este país los grandes medios de este país no han querido denunciar públicamente lo que estaba pasando en este grupo de empresas Traxa y Traxatec llevamos desde el octubre del año 2013 inmersos en un procedimiento de despido colectivo en Traxa se firmó un preacuerdo en la negociación del ERE que la plantilla dijo no en Traxatec el 22 de noviembre del año 2013 a las 4 de la mañana nos levantamos de la mesa negociadora ¿por qué? porque las consecuencias de este ERE las iban a pagar la parte más vulnerable de la plantilla mientras lo que verdaderamente hace inviable esta empresa nos iba a tocar que es una estructura anacrónica y sobredimensionada una estructura proveniente de las puertas giratorias que tenemos en este país con 200 directivos que cobran más que el presidente del gobierno entonces ese día firmamos un acta de desacuerdo la dirección de la empresa el 29 de noviembre comunicó a la autoridad laboral la ejecución del ERE sobre 1.336 personas 726 en Traxa y 610 en Traxatec en febrero de 2014 comienzan los despidos pero el 28 de marzo la audiencia nacional declara el procedimiento nulo porque entre otras cosas se vulneraba un principio constitucional que es el de igualdad mérito y capacidad ese mismo mes la empresa desembolsó más de 5 millones de euros en pagar bonus a directivos cuando se estaba negando a incrementarnos un 0,8% que era lo que por convenio nos tenían que subir pero protegiéndose en la ley general de presupuestos generales del Estado que prohibía el incremento de masa salarial en las empresas públicas entonces no nos lo pagaban una vez declarado por la audiencia nacional nulo el personal despedido volvió a sus puestos de trabajo estuvimos año y medio intentando luchar con la empresa para negociar partíamos de una línea despidos cero en esta empresa en este grupo de empresas no hace falta despedir a nadie bueno yo sí despediría a una buena parte pero eso no me van a dejar entonces lo que no queríamos era ningún despido forzoso pusimos encima de la mesa unas medidas de flexibilidad interna y la empresa llegó a proponernos el 25 de junio del año 2015 un plan de viabilidad un plan de viabilidad que pasaba por despidos cero ella misma nos presentaba que no hacía falta despedir a nadie entonces dijo que lo iba a presentar a toda la plantilla no lo presentó a toda la plantilla ahora se está hartando de decir que dijimos no a un plan de viabilidad están mintiendo como han estado mintiendo desde el principio de este procedimiento a mitad de septiembre se conoce el fallo del el informe del ministerio fiscal sorprende que pasaron seis meses desde el 18 de marzo que es la fecha que figura en el informe del ministerio fiscal hasta el 15 de septiembre que fue cuando vio la luz ahí ya se puso la fecha del 14 de octubre para que el tribunal supremo dictara la empresa nos convoca el 30 de septiembre ese día nos dijo a las caras que iba a haber plan de viabilidad si el tribunal supremo decía fallaba a favor de la plantilla ahora si fallaba a favor de la empresa no había plan de viabilidad para negociar nada y el 14 de octubre el tribunal supremo dijo que el ERE era ajustado a derecho con lo cual por muchas lagunas que veamos en esa sentencia es lo que hay vemos muchas lagunas porque entre otras cosas una de las magistradas del tribunal supremo que firmó ese ERE que firmó su ajustado a derecho aquí el 4 de marzo declaró que ella no estaba de acuerdo con esa sentencia entonces que nos digan a ver que ella por su parte había metido unas medidas disconforme entonces sí que nos sorprende porque que alguien nos explique qué pasó qué pasó en esos seis meses que tardó en pronunciarse desde el informe fiscal hasta que el tribunal supremo dictó además dictó esa sentencia sin algo que nadie entiende que es que como fue un hecho parte no juzgado debiera haber sido devuelto a la audiencia nacional ya no dieron opción a devolver eso a la audiencia nacional automáticamente ahí se murió el 30 de diciembre víspera de noche vieja la empresa empieza a enviar 300 cartas la gente se entera de que están despedidos y despedidas por unos ingresos en el banco por un sms de su banco en el que le dice que tiene unas cantidades y no sabían de que eran tuvimos que ser la parte social la que les teníamos que explicar que era su despido o sea el día noche vieja nos pasamos llamando y atendiendo teléfono de compañeros y compañeras por esos ingresos en el banco el día 21 de enero la empresa da por finalizado el ERE con esto había ejecutado a 555 personas ese mismo día dos horas después estaba publicitando publicitando en el portal de InfoJob los puestos los mismos puestos del personal del personal despedido o sea una empresa pública está dos horas después de que dice que se ha terminado el ERE publicitando las vacantes con hechos tan sangrantes como en Asturias despidieron a 18 veterinarios y se publicitaron 25 o sea no solo los 18 sino que se necesitaba más gente este ERE era injustificado en el año 2013 y mucho más injustificados en el año 2015 y 2016 cuando las condiciones económicas han variado totalmente pero que hicimos nosotros una vez que del varapalo del Tribunal Supremo que si es cierto aquel día se nos cayó el mundo encima el Tribunal Supremo pudo haber dicho que el ERE era ajustado a derecho pero el ERE no era justo entonces quisimos ponernos a pelear porque la empresa que presentó este ERE igual se creó una victoria el que el Tribunal Supremo lo haya declarado ajustado a derecho para mí es el mayor fracaso para los dirigentes porque no han sido capaces de darle una viabilidad al grupo Traxa en otoño del 2013 empezamos las movilizaciones se consiguió convocar la primera huelga general del grupo Traxa o sea de las dos empresas no salimos en ningún medio para qué íbamos a salir o sea no interesaba y a partir de ahí nuestra sección sindical una sección sindical mayoritariamente mujeres nos pusimos al frente y a veces nos dicen por qué porque queremos podemos y nos gusta y nos gusta estar al frente pero no nos ha sido fácil primero hemos tenido que demostrar a la empresa que tenemos la misma capacidad negociadora que los compañeros que hemos elegido hacerlo y que hemos elegido y que nos queremos quedar que las únicas personas que nos van a poder echar de ahí son nuestros compañeros y compañeras cada cuatro años cuando nos presentemos a las elecciones durante este tiempo la negociación en el grupo Traxa y en la parte de Traxa donde yo estoy es en la audiencia nacional una empresa pública no sabe negociar la única forma de negociar es vía demanda o denuncia entonces como juegan con dinero que no es suyo que es el dinero de todos los españoles y las españolas les da igual dilapidar en lo que hay llevamos las iniciativas en demandas en denuncias en los contactos con partidos políticos animamos desde el primer momento a la lucha somos un colectivo sobre todo en la parte de ingenierías que cuesta mucho mover a la gente la gente tiene mucho miedo fuimos los primeros en ir a las suelgas a las manifestaciones como dijo José los primeros en cogernos el saco de dormir y hacer noches en la oficina porque lo del 30 de diciembre tuvo ya un antecedente que fue en diciembre del año 2013 donde ya todos los días nos quedábamos a dormir ¿por qué? porque hoy más que nunca es necesaria la lucha porque tenemos que defender proteger nuestro presente porque va a ser la única forma que tenemos de defender el futuro sobre todo de la gente más pequeña de nuestros hijos y nuestras hijas es que ¿qué les vamos a dejar? también es cierto que la lucha tenemos que hacerla con cabeza no valen los calentones porque la otra parte si están esperando a que metas la pata porque es la única forma que van a tener de desacreditar tanto a la parte social como a ti misma en persona son unos buitres y lo que están esperando es a que tropieces la lucha en este grupo tuvo su punto álgido en la ejecución del ERE porque yo creo que laboralmente es lo más grave a lo que nos hemos tenido que enfrentar ¿por qué? porque entre otras cosas ves que se está destruyendo aquello por lo que tú has apostado tu medio de vida y sobre todo por el de esas personas que tienen miedo a salir a la calle que son tus compañeros y tus compañeras pero que tú una vez te pusiste como cara visible de ellos entonces no les puedes defraudar tienes que estar ahí y con esto quiero decir que no quepa la menor duda solamente la lucha sindical la presión que conseguimos hacer sobre todo y en esta sí nos ponemos como bandera a la sección sindical de comisiones en Traxatec o sea cogimos el camino que nadie se esperaba que fue el camino de los contactos políticos o sea ya era lo que nos quedaba porque la única forma de atraer a la prensa era contactar con políticos porque los políticos nos iban a atraer a la prensa y entonces fue la única forma que en Castilla y León se denunció y se supo lo que estaba pasando también las tecnologías Facebook Twitter pues si no podíamos contactar con alguno vía lo que fuera contactábamos con ellos por estos medios conseguimos sacar proposiciones no de ley aquí en Castilla y León por unanimidad cuando nadie apostaba un duro porque saliera esa proposición no de ley conseguimos sacarla en la que se pedía la vuelta de los 555 compañeros y compañeras y se pedía que de una vez el grupo Traxa se sentara a negociar con la parte social que vamos a ver la viabilidad de esta empresa que esta empresa es necesaria que ahora mismo tenemos cantidad de inundaciones y si pasa algo quien va a ir va a ser el grupo Traxa no va a ir otro porque nosotros no podemos decir que no ganemos o perdamos dinero el pasado 23 de febrero cogimos la maleta y marchamos a Bruselas denunciamos ante el Parlamento Europeo lo que estaba pasando y allí explicamos que el único objetivo que tiene el grupo Traxa bueno el grupo Traxa no la dirección del grupo Traxa es la destrucción del empleo público y la precarización del empleo el personal despedido actualmente parte de él ha vuelto a ser contratado para hacer lo mismo que estaba haciendo el día 29 de diciembre en precario de eventuales a salario base compañeras de aquí en esta comunidad han pasado de cobrar 19.000 euros brutos al año a cobrar 13.000 o sea se han ensañado con la parte más débil o sea no puedes decir que no porque están jugando que necesitas tu puesto de trabajo necesitas esa cotización y está aprovechando durante todo este tiempo en primera persona ya voy a hablar teníamos dos tenía dos opciones o ser actora o ser espectadora y la verdad pues yo quería defender y quería defenderme a la primera a mí misma he tenido miedo miedo yo creo que todos y todas tenemos porque ante todos somos humanas miedo cuando veo las primeras veces cuando los excedentes en Valladolid en mi puesto de trabajo éramos tres personas somos y sobrábamos cuatro o sea yo ya llamé a la empresa y dije que si una parte era trabajadora y otra parte era la sindical si valía por dos porque ahí ya se ve cómo ha sido tengo miedo muchas veces cuando os escribo en Twitter o sea ahora ya no me corto porque si alguien está leyéndolo y quiere medrar a mi costa yo me defenderé o sea me defenderé contra las armas y saldré contra las armas no tengo miedo a quedarme en mi casa porque lo que estoy haciendo es con dignidad y sobre todo con una convicción de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y otra parte también porque queremos y ahora está en boca de todos queremos que se sepa lo que se está haciendo con el dinero público el grupo Traxa es 100% pública y como dijo José el día que defendió la PNL en las cortes la dirección del grupo Traxa se está burlando de la plantilla y se está burlando de la sociedad en general porque somos los dueños de esta empresa y como me dio por ponerme en primera línea pues lo primero con confianza en mi misma apareciendo en primera plana quitando el miedo escénico formándote o sea formándote es fundamental dominando la materia porque los faroles son faroles de un día al día siguiente se te caen y tomando conciencia de tu poder individual pero también del poder colectivo hay que tener conciencia social sin conciencia social no vamos a ninguna parte es difícil pero no es imposible porque entre otras cosas nadie dijo que sindicalista era fácil o sea ser sindicalista es muy difícil y sé que hay mujeres que no se atreven a dar el paso de estar en primera línea porque hay otras personas protagonistas en su vida que es su familia yo he conseguido llegar a un equilibrio con mi familia tengo hijos pero no significa que el que me dedique a la vida sindical deje a un lado mi vida familiar yo creo que no es tanto la cantidad como la calidad de lo que les dediques a los menores en ningún momento antepones tu faceta sindical a tu vida familiar las dos se pueden compaginar y pueden convivir perfectamente creo que nuestros menores lo primero que tienen que aprender y creo que ahí está en la lucha para que interioricen lo que es la lucha sindical es el concepto de solidaridad y el concepto de aprender a compartir incluso a su madre o sea tienen que aprender que los derechos se defienden que los derechos no se heredan que solamente así será la forma de que les inculquemos la lucha en la defensa de esos derechos la gente que estamos en primera línea nos hemos dejado cosas en el camino en la lucha sindical nos dejamos la posibilidad de una promoción que ojalá se pueda llegar en la negociación colectiva a poder atajar eso porque por dedicarme sindicalmente mi empresa no puedo promocionar no puedo tener un incentivo no puedo tener nada pero bueno tengo algo que para mí hoy por hoy es bastante más importante que es la conciencia tranquila yo me voy a mi casa con una conciencia super limpia de saber que estás haciendo aquello por lo que crees y finalmente vengo a decir un poco que la lucha sindical no está muerta que hoy más que nunca es necesaria y a las mujeres les diría que tenemos que creer en nosotras mismas en nuestra capacidad que podemos y debemos estar y ponernos al frente que podemos y debemos estar en las mesas negociadoras que podemos y debemos estar llevando una pancarta que tenemos y debemos perder el miedo a no hacerlo bien y que nadie debe decidir por nosotras que nuestro camino lo marcamos nosotras mismas bueno pues seguro que hay preguntas intervenciones opiniones arengas felicitaciones quien se anima si adelante compañero estaría dos dos cuestiones una compañera del bus y otra compañera por un lado yo en el discurso de la compañera del bus lo ratifico totalmente me ha parecido pero una reflexión siempre que hablamos de libertades de la conquista de libertades y la democracia siempre lo tendemos a apuntar por lo mismo tendríamos las libertades y también tener en cuenta que es un debate propio de que la unidad también si la intensidad de la democracia que tenemos es súbita y si que es verdad que conquistamos las libertades pero ya no han discutido si conquistamos una democracia pues me gustaría hablar a usted no a la compañera del caso vaya por delante y me apoyo a todos los compañeros del traxa en el conflicto con con su respuesta y por otro lado vaya por delante y desde el filado de la boca de Dios me gustaría que tu opinión sobre o que nos explique que yo no digo qué es la acción que yo digo qué es la acción pero por otro puesto hoy el tema de como publica hay gente con una simulación de la relación laboral o eso entendió yo y liberada por las funciones y víctimas en el proceso del trabajo les gustaría saber tu hombre yo creo que ahora mismo hay un debate amplio sobre si la transición que se hizo si es correcta donde hay distintas opiniones yo creo que hay cosas que se pueden modificar para bien para beneficio de la ciudadanía pero yo creo que lo que ha estado en cuestión en estos últimos años ya no es esa modificación sino es volver para atrás otra vez ni a 77 o sea es volver a un país dictatorial aunque parezca tan simple el retroceso que hemos sufrido en estos cuatro años a nivel de lo que es la relación laboral a nivel de la precariedad en el trabajo la pérdida de todos los derechos si a eso le añade de que por el mero hecho de que tú te manifiestes te puedan primero multar y luego encarcelar o luego después pegarte un tiro o sea no está en cuestión que democracia sino está en cuestión la democracia califícala como tú quieras si eso no somos capaces de eliminarlo para que este país por el mero hecho de ir a la huelga no sea un delito por supuesto no habrá democracia en este país entonces eso hay que consolidarlo y he dicho en mi intervención que podemos modificar algo que en estos cuatro años muy veladamente se ha querido eliminar y hay que consagrarlo primero quitar un un decreto ley que viene desde la dictadura que es verdad que Diego López Garrido yo he tenido oportunidad de hablar con él en alguna ocasión se le planteó en el año 95 perdón en el año 2010 en conversaciones que hubo por parte de Izquierda Unida para poder plantearle que lo quitase y dijo como no se va a aplicar ¿para qué lo vamos a quitar? bueno pues es una parte importante como no se aplica el quitémoslo mucho mejor para eso si la ley de seguridad ciudadana es un elemento que por el hecho de que cruces tú y te pueda ver cualquier policía te pone una multa pues eso no es democracia eso es represión puro y duro aunque diga bueno no es que estamos en democracia es mentira no estamos en democracia entonces bajo mi opinión habría que consolidar lo que teníamos antes del 2008 y luego después tendremos tiempo de ir modificando pero si no modificamos lo otro de nada vale querer dar un paso al frente en cosas cuando no consagramos algo que es fundamental y para mí hay tres cosas fundamentales y que estamos en unas posibilidades reales de que los partidos que vayan a formar el gobierno repito otra vez lo que he dicho anteriormente ojalá mañana hubiera una oportunidad de un gobierno progresista para poder hacer eso el 315 tiene que derogarse la ley de seguridad ciudadana tiene que derogarse la democratización de este país es fundamental para que haya una democracia real tiene que ser básica y por supuesto las reformas laborales bueno yo digo que se quiten lo que pasa es que tiene que haber una legislación entonces hay que buscar ese equilibrio pero eso es básico para luego después hacer todas las modificaciones que quieran pero si eso no lo hacemos no avanzaremos nada en este país compañeros esa es mi opinión a ver por si alguien nos habéis enterado de lo que hoy se ha publicado en Infolibre valga por delante que Infolibre ha sido el único medio que nos ha sacado desde un principio y Begoña ha sido una periodista maravillosa con con nuestra plantilla pero hoy le ha faltado matizar y ya hemos hablado con ella se publicitaba que 22 liberados que nunca habían prestado servicio en el grupo Traxa en Traxa que con el ERE fueron despedidos fueron echados hasta donde sabemos y mañana sacaremos nota de prensa al menos la parte de la federación de servicios lo que fue antiguamente confía jamás jamás hemos tenido una persona liberada que no prestara servicios es más hay una persona liberada con horas sindicales de su comité de empresa que trabaja con nosotros y nosotras si sabíamos que antaño en Traxa se hizo lo que desconocíamos y nos han confirmado por parte de la federación de construcción y servicios es que eso fue algo que pasó hace años probablemente estemos hablando del año 2007 o 2008 de cuatro personas así en comisiones y que eso desapareció o sea si me costa y nos costa que si había personas de otros sindicatos en plena negociación del ERE con este tema personalmente lo desapruebo totalmente considero que las personas liberadas deben estar liberadas o bien en sus centros de trabajo o por acumulación alguna bolsa que tengan pero a mí no me entra en la cabeza que haya gente que no ha pisado en su puesto de trabajo en la vida gente que no ha trabajado nunca fuera y estén liberados o sea no me entra en la cabeza no tengo más que decir muchas gracias ¿dónde quedamos los grupos? Mi pregunta es a la verdad considera que los despedidos tengan alguna posibilidad de volverse a incorporar al trabajo porque ya en mi nueva por ejemplo ahora estuvo trabajando en Franza 10 años 9 fue despedida el año pasado cuando se llevó una indemnización y demás volvió a trabajar otra vez y reincorpor seis meses y ahora ya está despedido digamos de alguna manera definitivamente ¿hay alguna posibilidad para volver a...? A ver personalmente creo que la única posibilidad que tenemos para que esto dé marcha atrás es un cambio de gobierno o sea como no haya un cambio de gobierno y como el Partido Popular siga así esto no tiene vuelta atrás ¿eh? porque estamos consiguiendo muchos nulos sentencias individuales nulas estamos consiguiendo bastantes hay muchas procedentes también ¿eh? y alguna improcedente pero sobre todo las nulas son las personas que se despidieron en diciembre del 2016 no hablamos de los que se despidieron en la primera fase que fue en el 2014 ¿por qué? porque se han inventado una nueva figura que es una convalidación de esos despidos o sea como que el Tribunal Supremo y y la Abogacía del Estado te obligan obligaban a la empresa a tener que ejecutar otra vez esos despidos o sea nadie nos ha informado pero la posibilidad que vemos es un cambio de gobierno ¿por qué? porque si lo que han prometido hay cambio de gobierno pues tanto el Partido Socialista como Podemos como Izquierda Unida que no lo pongo en duda los de Ciudadanos me tienen despistada no sé si vamos o venimos entonces sí que que se comprometieron el Grupo Traxa fue a Bruselas de la mano del Partido Socialista y en Bruselas Sergio manifestó allí que había marcha atrás a la vuelta pero si no hay cambio de gobierno yo cada día tengo menos esperanzas ¿eh? 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 en principio valorando positivamente que se se haya tomado esta iniciativa eh 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 compañero o la compañera que se me explicando un poquito a ninguno que es muy importante que detrasa pero yo me voy a centrar en el en el de el porque me parece que la tendencia que tiene para todos los trabajadores para el sindicalismo pues es sucia yo creo que no 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 como en cuestión que el sindicato se ha volcado que haya estado preparando todas las movilizaciones que de apoyo y a romper de ese conflicto pero yo creo que el compañero se equivoca cuando piensa que la ciudadanía en general ha entendido, ha apoyado, creo que no llegamos hasta ahí. Por desgracia, es un núcleo bastante reducido, los dirigentes sindicales, la gente del sindicato, los políticos, pero la mayoría de los ciudadanos, yo creo que no, porque, bueno, los escuchamos, los pedimos, cuando salen a televisión, los siguientes días todo el mundo habla de ello, todo el mundo está preocupadísimo, pero los cuatro días nos olvidamos de ello. Yo creo que eso es lo que no debemos hacer. Y esta iniciativa que vengas hoy aquí a contaros la historia, yo creo que a través de los ciudadanos, y estamos constantes de que estamos en el sindicato, pues podemos empujar para que estas iniciativas se extiendan. Porque, pues, tengo la sensación de que para la próxima gola general, no puedo empezar a hablar. Hablo con un poco de conocimiento de causa. A mí me pillaron en la huelga del 2004. No fue tan grave. A mí solo me pedían tres años. Pero, bueno, en aquel momento ya saltaron las armas y los sindicatos. Ya se teorizaba en el sindicato que por dónde venían. Venían a pillar a alguien para que sirviera de ejemplo para las siguientes huelgas generales. Hasta el punto de que el sindicato, pues se lo tomó tan en serio, cómo parece venir al juicio a responsable de los servicios políticos con federales. ¿Por qué? Porque una sentencia contraria tendría repercusión en los sentidos. Bueno, aquello, como lo digo, ninguna queja del sindicato, pero se dice si no bien. Yo creo que lo que no si no bien es que a partir de ahí nos olvidamos del tema. Nos olvidamos del tema hasta que ha surgido la siguiente. Ha sido mucho más gorda porque, bueno, se ha salvado la situación. Pero podía haber sido que no. En el caso mío no hubo ni ofertas para rebajar. Por lo tanto, la sentencia lo gané, pero la podía desperdir. Y en el momento que tengas una sentencia, la tienes en la televisión, en todos los preparativos, que es una huelgas general que se plantea hacer el sindicato de los trabajadores. Yo creo que deberíamos tomarnos en serio el tema. Y, bueno, pues, si no es verdad, lo creo que es verdad, lo que debería leer los que estamos aquí, seguro que estuvimos en ello, de la gran trascendencia que puede tener para los ciudadanía, que deberíamos actuar en consecuencia. Y organizar todo aquello que tengamos que organizar para que esa sensación que tienes tú, de que la ciudadanía estaba arropando, que sea cierta. Que sea cierta y que los trabajadores sean conscientes pero que puedan significar que, ante una huelga general o una huelga sectorial, pues los piquetes desaparezcan por el temor, por el miedo a que termines en la cárcel. Eso es grave, y, por lo tanto, tenemos que intentar correcirlo. Y, finalmente, pues, decir que, bueno, me ha parecido importante el que, en tu exposición, no lo ha de centrar exclusivamente en el tema sindical. Para nada, no te lo he enterado, has entrado en el tema personal, que es jodido. Ser jodido para, porque no es un proceso de un día. Estás dos años llamándote a la policía, a dos por tres, con papeles a, porque, principalmente, convocándote, y nosotros, a lo mejor, aguantamos el tiroides, de las familias. Bueno, es una situación, pues, para unos más duras que para otros, pero, en todo caso, pues, es una situación, bueno, muy, 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 muy mala, muy mala, y, bueno, pues, ahora centrado en el tema sindical, pues, pues, en el tema sindical, pues, en el tema sindical, me parece que, que ese, ese, esa defensa, que era lo importante, de la trascendencia, de, de, de una nación como la que se trascendía, era morrazar a los piquetes, pues, la tienes clara, y yo creo que deberías ir explicándola por todo el país para que no se recorribe. Vamos, suscribo al 100% lo que planteas. Prueba de ellos es que he dicho al principio que estoy jubilado, pero no estoy jubilado. O sea, podía haber ganado el conflicto y me voy a mi casa y no quiero saber nada. Jamás me perdonaría hacer eso. Pero como estoy convencido que vamos a ganar por eso, la Confederación ha creído conveniente de que yo representando a un, ya no a los 8, sino a un tema emblemático por la libertad y la democracia en este país, bueno, pues, venga hoy aquí, porque los compañeros de izquierda o una así lo han creído. El otro día estuve en Ciudad Real, he estado en las Canarias con los compañeros, he estado en la universidad, al, el, el día, el día 17, eh, eh, vamos a Toledo, a la universidad, que me parece importantísimo, he ido a la autónoma, o sea, no paro para mantener esto, esto vivo, que es la parte importante, ¿no? Y yo no voy a parar y el compromiso de la Confederación es ese hasta que esto realmente no lo ganemos. Por eso he dicho anteriormente que esta sensación que yo personalmente he vivido, que ha sido algo maravilloso, de cómo la ciudadanía, si tú lo machacas, no ha sido fácil, ¿eh? O sea, han sido cinco años y medio durísimos. Y si no estamos organizados, no ganamos el conflicto. Pero si alguien no tira del carro, tampoco se gana. O sea, lo quiero dejar claro. O sea, la Confederación ha estado detrás de nosotros. Pero si alguien de nosotros no hubiera sido constante o constante, ya hemos tenido el mejor equipo de abogados que se puede formar. Por ejemplo, era un tema importantísimo. Y hemos tenido incluso discusiones con los abogados, porque el problema no era jurídico. En el tema penal. Claro, para un abogado que le planteas, yo tengo una discusión con una compañera que no era del equipo, que la contrataron, que luego después, hoy es más feliz que la leche, habiendo defendido una causa de esta característica, característica que forma parte de la historia. Porque yo le dije, compañera, no estamos defendiendo que bajemos tres años. O sea, no estamos defendiendo que no vayamos a la cárcel, que no queremos ir. Esto es un problema político y hay que ganarle. Y si un conflicto como este de los socios de la ciudadanía se echa para adelante, hay que ir para adelante. Por eso, yo te doy la razón, porque esto es una decisión política. No se puede pasar de 66 años a la nada. Eso es algo impensable. ¿Qué estaría tan mal hecho para pasar a la nada? Lo que pasa es que el Partido Popular ha querido eliminar lo que yo voy a seguir defendiendo con todos vosotros. Que hay que cambiar la ley. ¿Qué ha querido hacer? Un paréntesis, lo anulamos y aquí ya no pasa nada. Pero seríamos unos traidores si hiciéramos nosotros. Primero yo personalmente y luego la confederación. Y he dicho, y lo reitero, que hay una antes y un después para este sindicato, el que yo, como con todos vosotros representamos, de lo que ocurrió el día 19 de enero. No va a haber marcha atrás. Y he dicho y mantengo que si hay gobierno y ojalá, o sea, si hay elecciones, perdón, otra vez y no tenemos gobierno, un elemento central de los sindicatos, como ya se hizo otra vez, pero con más contundencia, es que eso que se ha votado el día 30 y el día 5 de abril se consolide en cambio legislativo. Y ese es el mayor éxito que podemos poner la ciudadanía a los trabajadores en el año 2016. Luego después ya vendrán otras cuestiones. Pero si somos capaces de eliminar el 315.3, cuando ya hay un compromiso político, pero tiene que materializarse, derrogar la ley segura ciudadana, que no es moco de pavo, y tratar de cambiar las modificaciones que sean necesarias, que sea posible hacer, de las dos reformas laborales, yo creo que ha merecido la pena de que te pidan ocho años de cárcel. Compañeros, totalmente de acuerdo contigo. Gracias. 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 Le voy a contestar ya que has hablado de tracha. Tenemos un secretario general que se dedica a ir por ahí dando conferencias sobre las apariciones de la virgen. O sea, sí, el secretario general nuestro, Quintanilla, vino de intereconomía y todo, y ahora en el año 2015 en pleno ERE y en plena negociación en vez de estar donde tenía que estar estaba dando conferencias de las apariciones de la Virgen o sea, esto es la idea de lo que tenemos metido en el grupo Traxa Yo quiero dar la gracia a los dos compañeros que han venido a acompañarnos hoy desde que no han ido a Valladolid porque para nosotros es importante abrir estos espacios de base, de reflexión y que es parte de nuestra presencia en la ciudad y agradecemos intensamente que hayan estado aquí y se lo voy a hacer un comentario a Berta porque me gusta especialmente mujeres y italistas hablando en el público y hablando en el público de cosas que los hombres no hablan de ahí tanto de todos los personajes que han venido aquí todo el mundo lo pasa muy mal porque llega a ver una empresa cuando hay que hacer una lista larga y costosa que tiene muchas, muchas consecuencias personales para todo la parte personal de toda la gente que está ahí pero los hombres se las callan se las callan se las tragan que tienen para ayudar y me gustan y me gustan, me gustan mucho y me gustan mucho que nos hicimos y me gustan mucho que esto esta tarde nos dijera que las mujeres no deben estar ahí que todo es compatible y si no hay que hacerlo y además lo tenemos que decir a las organizaciones sindicales porque si no las organizaciones sindicales son las que están de las mujeres y necesitamos que las organizaciones sindicales sean también de las mujeres y que las mujeres sintamos que ahí tenemos un hueco para realizar para realizar para mantener nuestro trabajo pero también para tener nuestra familia igual que los hombres solo que bueno pues nosotras llegamos con con esa mochila al medio del trabajo y a mí me emociona especialmente que una persona como tú es la primera línea de la batalla hable también de esta parte y nos demuestra a las demás cosas más presentadas y a las que la hubieran muchas más que es posible terminar esta batalla que es posible ser delegada que es posible estar en la primera línea de los conflictos donde hay que estar y que no son las posibles que lo tienen que estar porque si no el mundo del trabajo se aceleran desde la perspectiva de los hombres que ha sido una y que ahorita me ha estado ahí pero cuando las mujeres hemos llegado a ese ámbito no nos pueden encontrar y nos preocupan también otras cosas que es poner en su mano pues yo de verdad que te agradezco en qué término ha hecho esta intervención y en qué término nos ha demostrado que ser sindicalista no solo es posible sino que es un lujazo como el instituto muchas gracias y soy muy dura y yo la compañera del punto bueno que os felicito con la exposición y os felicito también con la constancia y con la resistencia porque no es un día como estáis diciendo y lo demás no ha dicho la compañera entonces no voy a repetir Andrés Andrés tenemos toda una serie de gente tenemos unas herramientas verdaderamente impresionantes esta mañana escuchaba en la SER a Gartón como dice Wyoming se puede decir más pero no mejor porque es imposible verdaderamente tenemos un líder y tenemos aquí otro y tenemos una serie de gente joven que es para sentirse verdaderamente entusiasmado es para compartir el entusiasmo del compañero por supuesto que si la relación la correlación de fuerza fuera más favorable a nosotros si conseguimos acumular más más gente que verdaderamente pide esto a la mierda para decirlo mal ¿no? conseguiremos jubilar de oficio a este a este gobierno que es de lo que se trata claro que si la ciudadanía participara más más masivamente este gobierno porque está cayendo les están cayendo el chuzo de punta no hay un solo día que no es que no resalten corrupciones aquí no hay ni un solo día entonces solo con eso era para para que este gobierno no continuara ¿eh? poder poner un impeachment como coño se diga eso para no hay ni un solo día no hay ni un solo día no hay ni un solo día pero aquí es poner a la Rousseff en Brasil ¿no? o sea interible que siga gobernando que siga engañando a la gente nada más que decir eso y felicitar a los dos compañeros con todo mi corazón porque verdaderamente están a la altura que hay que estar a todos si me permites para para contestar lo que la verdad es que me lo creo o sea no es tengo edad y y no soy tan torpe creo yo como para ver una cosa que he vivido de cerca y que eso no se revierta el primero de mayo es algo por ejemplo en Canarias van todos los sindicatos juntos yo he participado en Canarias y me ha agradado normalmente que no porque haya estado yo sino porque es algo que está latente o sea era impensable esto hace un año de que hoy retomásemos toda la izquierda como que esto no tiene marcha o sea algo habremos hecho mal y lo digo habremos entre todos porque todo nos hace correcto pero hemos dicho basta ya y otra cosa que se le da una pausa y la pausa es que hay compromiso político si hubiese gobierno ese compromiso se materializaría y es algo histórico que fuéramos capaces de conseguir eso que he dicho yo que han votado en proposiciones no de ley y si hubiera gobierno tenía que salir porque se ha votado ¿qué es lo que tiene que ocurrir? si lamentablemente no hay gobierno y hay que ir a las elecciones he dicho y mantengo y reitero que ese es el mandato corto que tienen los poderes políticos para cambiar la agilidad y si no hay que la calle no hay que abandonarla nunca pero si no lo hicieran yo he dicho que si no recuperamos un gobierno progresista y lamentablemente hubiera un gobierno de partido popular había que ser muchísimo maturo con la calle y la gente que ha estado conmigo no puede decirme mañana que no viene porque me tendría que mirar a los ojos entonces si me falla la ciudadanía tendría que decir me he equivocado no sé si me entiendes pero lo que yo he vivido esa experiencia bonita desagradable en el tiempo en la sombra cuando te acuestas cuando estás solo pero la parte que yo voy por la calle por Getafe y la gente me abraza la gente me felicita no está felicitando a José Alcázar está viviendo a un referente que querían que apareciera para volver a cambiar esto y eso no se cambia de la noche o sea no se olvida perdón de la noche a la mañana por eso no hay que darle mucho tiempo por eso han querido anularnos por eso si hubiera sido el éxito solamente de los 8 de luz y se hubiera quedado ahí hubieran sido unos traidores porque hubieran ganado por nosotros pero nosotros yo lo decía públicamente el día 24 cuando se hizo un acto otra vez en el auditorio Martenino Camacho para felicitarnos por el éxito de todos donde estaban otra vez todos los partidos y dijimos que había que ganar utilicé un símil futbolístico no sé si algún compañero estuvo allí el día 24 de febrero que se hizo el acto que habíamos ganado un partido pero la liga se ganaría cuando se derogase el 315 la ley de seguridad ciudadana las dos reformas laborales y se democracia si este país tuviera un gobierno de izquierda y eso lo sigo defendiendo compañero por eso me lo creo y si me lo creo cuando una persona se cree las cosas va hasta el fin del mundo entonces este acto no se celebraría si no fuera eso si no fuera así al mes que viene que he dicho en Asturias que estoy también o sea la confederación me está utilizando digo lo utilizando en el buen sentido de la palabra porque quiere que esto no se pierda entonces más no podemos hacer para mantener viva la llama esta eso es importantísimo y aunque aquí sean pocos como el otro día en la universidad en Ciudad Real había 50 personas que el día siguiente era la huelga fue el día 13 que el día 14 había huelga en Castilla-La Mancha pero están retuiteando por las redes que un paréntesis donde las redes como dice mi amigo Unai Sordo que las redes hay que utilizarlas pero hay que ir o sea no vale solamente tener el teléfono y lo retuiteo pero luego hay que ir porque si no nos convertimos en comunicadores del móvil pero en casa y no vale hay que ir entonces lo vamos a ganar compañero estoy convencido algún día seré un millón en junio si por favor no hay yo creo que es el siguiente un par de cosas me voy a hacer porque se me ha olvidado de sacarme cuando se ha presentado dos cuestiones uno un agradecimiento realmente quien ha preparado el haz porque no puede estar aquí ha sido Blanca con Bernardo que también es otro ejemplo de sindicalistas que a veces nos olvidamos de ellos los sindicalistas en la universidad no solamente los sindicalistas de digamos de Momo sino también hay sindicalistas de que va a darlo la razón que estará que es importante es una cuestión otra cuestión nosotros como nos ha hecho Carmen lo que queríamos y preguntemos con estos actos siempre es tratar de poner un poco de la atención los temas que consideramos importantes porque es un tema muy importante que es el mundo sindical el derecho al trabajo los trabajadores a veces se les quiere marquinar nos tratan de dividir nos partican un tema importante con las luchas sindicales o de la precariedad que eso lo queríamos poner otra cuestión es que quiero daría que siempre hemos sido una organización muy plural para un mejor es bien para otra es mal para cosas bien es que en nuestra organización sí que hay gente de muchos sindicatos que conmigo pacíficamente nunca ha habido problemas entonces eso es un orgullo bueno entonces hemos invitado a la opía un ejemplo de TGT compañeros de TGT y están aquí meclados no digo quién y bueno esto es así nos sentimos orgullosos creo que es importante lo que ha dicho o sea que hay que retomar la unidad sindical y la unidad de la actividad que es lo que vamos a aportar bueno y entonces en este todo hemos querido organizar que normalmente no lo hacemos en torno al 1º de maio igual que siempre hacemos actos en torno a la República al día de la mujer también hacer algo en torno a la fiesta de trabajo más que nada por poner en el foco del tablero que esto sí que hay que ponerlo las luchas de los trabajadores los trabajadores deben estar en el foco del tablero en otras cosas esto es fundamental y era con ese objetivo que bueno que hemos hecho este acto y también os quería decir que en Laguna vamos a hacer el viernes vamos a hacer también un encuentro que va a ser una cosa más lúdica vamos a publicar una película que es la fábrica porque en el fondo reivindica el orgullo de ser trabajador pero no lo he olvidado estáis invitados todos pues estará ahí con nosotros José María González secretario coordinador perdón de de la Universidad de Castilla y León y el puesto que tenemos que hemos dicho y que hemos dicho lo presentaremos formalmente y luego ya desde aquí porque también es importante a partir de luego a vuestras manifestaciones como producir el pago un detalle para que veáis hay un compañero periodista que trabajaba para la BBC y hace ya un año que visualizó que esto podía ser un tema importante primero la BBC le dijo que sí que lo iba a hacer pero cuando vio un pequeño grabado de lo que iba a ser políticamente se asustó y no lo quiso hacer bueno pues los compañeros se han tirado para adelante y recogiendo aportaciones a nivel individual a nivel de las organizaciones a nivel de Getafe también han hecho están haciendo documentar que lo quieren presentar para para octubre para que esto no se olvide o sea lo quieren presentar en festivales no se llama no solo 8 recordando como personas normales nos han enseguido claro y han tenido que hacer un seguimiento con anterioridad para ver al final porque el periodista tiene una visión que creo que es fundamental para volver a recuperar otra vez para que la gente conozca algo grabado que es importantísimo y una referencia de la repercusión que ha tenido el hecho nuestro en el mundo social por primera vez en la historia las fiestas de Getafe son ahora en mayo el día 14 se empieza la fiesta y el ayuntamiento ha creído por unanimidad que seamos los pregoneros los 8 de bus o sea algo o sea que va más allá de lo que es el tema lúdico sino que es que el movimiento obrero sea el pregonero de una fiesta tan importante como Getafe o sea eso algo ha calado para que esto cambie o sea con esa situación ¿no? por eso o sea es algo que alguien podría decir joder ahora los rojos los vamos a llevar a darle bueno pues allá vamos para allá vamos cuando me decían a los decantos de gobierno me decían también para acompañarlos yo también me he venido a dar porque yo estaba cuando he tenido el de las ferros había en mi ciudad 12 años en Madrid con el todo de la actitud pero más decía que no confió los cambios de gobierno, porque yo me leo el programa político del PSOE, veo si algún día yo vi Sevilla, el ministro de Comunidad, no quiero dar eso ojalá que no lo sea, porque ha dicho que los señores que se van a cargar por las empresas públicas se van a dejarlo, no, porque le decían los cambios de gobierno, no lees los cambios de gobierno, está acabado con los públicos, y hemos pasado por todas yo empecé una empresa, creo que voy por la sexta, sexta o séptima ya no le digo callado ya no me he estado gobernando más que el PP y el PSOE tranquilo compañero tranquilo compañero que este mes de junio Alberto Garzón será ministro de Economía, y que no te preocupes que se va a sobrinar o de presión o de presión, yo también